Gracias, gracias señoras y señores. Como ustedes saben, una de las razones por las que estamos aquí es la de agradecer públicamente a Lorenz Beaufort la labor que ha realizado como presidente de Ayuda Humanitaria Internacional. ¿Estás bien? Este montaje es una estafa. ¿Mil libras por una cena mal cocinada y por meterse mano en la pista de baile? Claro, hay que emborracharse por una buena causa, ¿no? ¡Salud! Échale de aquí, no es sencillo. Échale inmediatamente. 20 libras por cabeza, otras 20 por el alquiler de la sala, 30 por el catering y otras 50 libras en gastos varios. ¿A qué tienes, Jojo? Esta es tu parte. Oh, perdonen, no le he presentado. Este es Jojo. Jojo siente curiosidad por esta cena porque cuando yo le conocí tenía tanta hambre que intentaba comerse la lengua. La suya propia, no la de un plato refinado. No, escuchen, seré sincero, quiero ser sincero, no era más que un saco de huesos en medio de un charco de mierda. Y no mierda civilizada, aquella es una mierda líquida, amarilla y mortal. Iré al grano, tengo 2.000 niños en mi campamento con el mismo problema y un puto desgraciado me ha retirado los fondos, así que tendré que darles de comer moscas. Y mi amigo Jojo quería saber por qué, así que le enseñé esto. Dado el clima político de represión alentado desde países comunistas, no podemos mantener la ayuda humanitaria en Etiopía. ¿Te ha parecido objetivo la río? ¿Querías un toque más positivo? Bien, doctor Callahan, ya ha soltado su discurso, ahora márchese. Acércate y explícaselo a Jojo con palabras que pueda entender. ¿Qué compras con 2.000 vidas? ¿Un coche nuevo? ¿Un par de tetas nuevas para tu mujer? Díselo a Jojo, no seas tímido. En mi campamento hay 30.000 personas y mueren 40 al día. Tenemos arampión, tifus, cólera, allí se puede morir de cualquier enfermedad. Dentro de mes y medio no quedará nadie. Vamos, dime algo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ah, ahora caigo. Es el número del mono, ¿verdad? ¿Queréis verle haciendo hu-hu-hu-hu-hu? ¿A que sí? Sí, eso está hecho. Actuación especial. Jojo, Nessen Hesby, Veda Long. Haya. Haya. Un plátano tiene 300 calorías, más de las que ingiere al día. Hará lo que le pidáis. Jojo. Apáñeme. ¡Vámonos! 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 Gracias.